Con una ocupación del 54.78% se encuentran los hoteles de la zona sur y norte tras la visita de pernocta de turistas nacionales y extranjeros, indicó Juan Pablo Mudespájer Blasco, presidente de la Asociación de Teles de Cozumel. Al respecto dio a conocer que pese a las fuertes lluvias que se han registrado en la isla, se mantiene la ocupación hotelera con más del 50% al no afectar los vuelos nacionales y de Estados Unidos. Agregando al decir que en los hoteles de la zona sur y norte se hospedan turistas que llegan de igual manera por vía marítima y en los vuelos de diversos estados de la República de acuerdo a las promociones que realizan los tour operadores. Comentando por último que se espera un aumento de ocupación en las próximas semanas luego de los constantes vuelos nacionales provenientes de la Ciudad de México y Monterrey, así como de Estados Unidos de América.